Rico ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si a por ti me suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si miras cuánto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? 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 Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo? Como si estás en cada cosa ¿Cómo quisiera verte? Una vez más Una vez más ¡Sinomón! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que te amo ¡Sinomón! No muero de amor por ella ¡Sinomón! Hoy estamos juntitos ¡Sinomón! Y me mandan muy lejos Suscríbete queriendo Este amor el permiso ¡Sinomón! 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 Bacca estaba estaba ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Rico Rico Lucido Un nuevo amor En mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te traté Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Un pasatiempo y nada más Yo fui en tu vida Y fuiste tú esa mujer Que más quería Pero el dinero te alejó Hoy de mi lado No intentes nunca regresar Y ya te olvidé Rico No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas del alma Desafiando la vida y la muerte Me dijeron no poder quererte Te conviene olvidarte de mí Terminaste Terminaste mi amor en pedazos Pues si fueron juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo No te cobro tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Nos saludamos Nos saludamos sin darlos la mano Cómodos que no sean conocidos Y para todas las niñas compañeros Nuevamente Los charros Las cosas de mi querer Se encuentran las partes Se encuentran las partes Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nací en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo Sin banchido ¿Quién iba a pensar que tú? Sería que me iba a matar Aquel sentimiento cargado del viento Te iba a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo puede suceder Me duele tu infamia Yo sé que me muero Y ya no te vuelvo a ver ¡Rícale! Yo estaba solo Vivía muy triste, creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar mi dolor Yo estaba solo, tan solo soñaba Creías que todos mis sueños estaban lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad, gracias a ti No siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor, pero con tu amor, fueron mis penas Les fueron mis penas, y llegó, y llegó la felicidad, la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz A la vuelta de mi casa, vive la loca María Es una loca elegante, es una loca chaviesa Se lo pasa todo el día, haciendo de botoneta Loca María Loca María Loca María Loca María Loca María Loca María Adiós mi loca querida, adiós loca consentida, y en la suave su sonrisa, se pone con su peor, loca María, loca María, loca María, adiós mi amor, loca María, loca María, loca María, loca María, adiós mi amor. Y con mucho sentimiento y cariño, vuelve nuevamente, desde la comuna de Romaco, ¡Los Charros! Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo, muy ansioso voy a verte, si hasta me parece un sueño, prometiste que esta noche, a mi amor te entregarás, oh Dios mío cuanta dicha, siente hoy mi corazón, y cuando yo esté, abrazándote, y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo, de suaves caricias, hasta que amanezca, y cuando yo esté, abrazándote, y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo, de suaves caricias, hasta que amanezca, ¡Sinma Luchito! Yo creí, yo creí, yo creí, que eras buena, yo creí, que eras sincera, yo te di, mi cariño, resultas, des traicionera, Tú me hiciste, un rebelde, tú me hiciste, es tu enemigo, tú que me, traicionaste, sin razón, y sin motivo, Es que tú ya de mí no te vas a burlar, o de puro capricho, yo haré que me quieras, Vas a ver cómo vas a aprender, cómo se ama también, adiós en tierra ajena, Porque tú a mi espalda, me hiciste traición, Vas a ver que te voy a quitar lo farsante, Voy a hacer que tu hija, me pidas perdón, Y mi flor es amor, delante de tu amante, ¡Sin amor! Poder Mix